Debo de amor, por supuesto, no me importa el resto Perdona si te pido demasiado, pero me tomas como filtro en tus manos Dale, dame, give it to me, dale, dame, yeah Perdona si te quiero en mi cama, aquí en el barrioco Dale, dame, give it to me, dale, dame, yeah Dale, dame, dale, 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 ¡Suscríbete al canal!